suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Bueno, señores, Bonnie and Clyde, la pareja del terror, los Grinch, se dicen de todo en el live ahora el fin de semana, dice por allá en una voz en off. El eco. Son los sucios, los los hediondos también, son hediondos ellos. Bueno, señores, se dicen de todo, desde cuerneros hasta vete a atender tu visita, vete para allá, un pataleo medio raro, y es lo que abre una caja de Pandora nueva porque se ve como que te cachi y tiene a Yailin agarrada por el rago con algo. ¿Tipo extorsión? No, como que la tiene a aguantar, ¿entiendes? Si tú te mueves mucho, yo no hago esto, o puedo hacer esto, ¿me entiendes? ¿Me doy a entender? O sea, como que hay algo ahí muy fuerte, muy comprometedor, que Yailin ha tenido que que subsistir en esta relación, como que sobrelleva la vaina. Bueno, yo creo que lo que tiene eso, lo que se veía en la atrapada en esta relación, sin duda alguna, es el temor, y tú dirás el temor a qué, a volver a la situación donde le encontró Six Night, es decir, a la situación donde la dejó a no el doble y nada, a la deriva. Yo siento que esas son las razones, o pueden ser una de las razones por las cuales Yailin no sale esa relación tóxica que es notoria y de dominio público para todo el mundo. Bueno, yo lo que pienso es que yo no me daría un trato así con una mujer, para yo estar en ese mood con una mujer mejor la suerte y busco otra. Lo que pasa es que Yailin sufre de dependencia, ella es muy dependiente a los demás. Emocionalmente. Sí, emocionalmente, y eso, el apego, hay que trabajarlo, tú tienes que saber, cuando ya tú sientes, porque a veces no es ni amor lo que hay en una relación, no es amor, no hay cariño, no hay nada, es apego emocional, este apego a a las cosas materiales, ella se ve que es una niña que no está acostumbrada, o sea, ya ya logré tanto con Anuel y volver para atrás otra vez, ¿me entiendes? Ella la llena, ella la llena una cartera, ella la llena un par de tacones, ella la llena, o sea, a mí no me hace feliz una cartera, a mí no me hace falta, o sea, la felicidad ayuda, pero no me, no, el dinero ayuda, pero no que me va a dar la felicidad completa. Sí, sí. Y Yainim vive mucho de apariencia, de cosas materiales, de que ya logre un estatus con Anuel, no quiero bajar, con, con Tecachi, me dejo, y a dónde vuelvo? A la cuarenta y dos. Porque es de sumo, o sea, es interesante, pues, ¿qué le faltan hacer a ellos, Conejo? Esa gente ha hecho de todo, se han golpeado, se han denunciado, hay videos, yo creo que está la peor, la reacción es más fea. De contenido sensible, entonces, ¿qué causa que Yainim aún no se ha desapegado de Six Night de manera completa? ¿Hay algo, un trasfondo? Hay algo, tiene que haber algo fuerte desde el caso que ella tiene abierto allá, seguro la tiene amenazada con que, mira, no te voy a ayudar, ¿entiendes? No te voy a ayudar a salir de eso. Algún terror le tiene metido, porque ella no se ve como que quiere estar ahí, hay que ser si se. No, no, no se ve feliz. No se ve contenta cuando te gusta tu marido, que tú lo abrazas, tú lo besas, tú lo amapuchas, ahí ya no se ve nada de eso. Sobre todo que Yainim es una persona muy pegostosa, melosa, o sea, se nota salamera, muy buena. Salamera es la palabra exactamente en las otras relaciones que ha tenido. Insegura, porque una mujer que todo el tiempo está con todas las parejas que ha tenido, que, ¿cuál es el culo que te gusta? ¿Cuál es la que te tiene asfixiado? Esas palabras, ella se ve que es una persona insegura de sí misma, porque esas preguntas yo no se las hago a mi pareja, porque yo tengo que estar, ¿cuál es el culo que le tiene asfixiado? O sea, yo tengo que saber si él está enamorado de mí o no se las haces cuando ya tú tienes la madurez y la experiencia y sabes que ese tipo de preguntas no se le hace. O tú le demuestras mejor que ese, el que lo tiene que tener asfixiado. Claro que yo soy la que, la que, la que está para él y él está para mí, con las acciones. Claro. Pero yo no tengo porque está nombrándoselo. Es como cuando tú haces el amor con una, con una mujer y el siguiente día le preguntas, ¿te gustó? Eso a mí me parece. Yo creo que todo lo que hicimos se dañó. Yo creo que si lo hicimos y seguimos hablando es porque, ¿verdad? Claro, tú te sientes bien, te da una ducha, te vuelve a ajustar. La persona te lo va a demostrar con la, con las acciones. Con la forma. Con la forma. Pero yo le voy a decir algo. Yo siempre, yo siempre pregunto. Pero porque vas a preguntar, no vuelvas a, ay, es que te tengo que dar clases. No, mi amor, clase a mí. Porque, de verdad. Mi amor, yo no. Como yo le voy a preguntar al hombre con que dice el amor, ¿te gustó lo que te dice? No, mi amor, ya va. Porque yo no tengo que preguntarlo. Escucha. La cara y el rostro de él me lo va a decir todo. Escúchame. Y las acciones. Yo particularmente, yo sé que hago mi trabajo en caoba. Yo soy bueno en pocas cosas. Y el que mucho habla, mi amor, poco hace. No, no, no. Si supieras que... El que mucho habla, poco hace. El que me conoce. Tú particularmente que me conoces mucho, sabes que yo nunca me vendo en ese aspecto. Ajá. Ajá. No, señores, yo no me vendo. Pero yo sé que pocas cosas en la vida yo hago bien, pero hay ciertas cosas. Yo soy un máster. Ajá. Y a mí me encanta, me encanta, señores, cuando me dicen por lo menos. Un máster. Guau. En el caso, en el caso de Yailín, entonces, como hemos ya hablado de que con la forma tú demuestras muchas cosas, ¿qué demostraba el rostro de ella? Inconformidad. No, ella se veía como, como, no sé si recuerdan un video también que ella hizo con Anuel, que Anuel a cada ratito la abrazaba. Sí, incómoda. Sí, incómoda. Como incómoda, qué fastidio. Ya a ella se le nota esa incomodidad con Tecachi, que ya lo aborrecen. Lo aborrecen. El, el torombolo este, porque se, se ve que él es inmaduro también, entonces, hace cosas como, eh, no, no, no vieron el video donde estaban en un yate y ella le pidió tequila y él le llenó el vasito que va por la mitad. El chavo. Ajá, ella le puso una cara como que, coño, pero quédate. Sí. Óyeme, pero a lo mejor, a lo mejor sea ella que esté tragando seco, como dicen por ahí, aguantándose. Aguantando de todo, hasta amenazas con los videos que él le ha hecho también. Ella también subieron unos videos de que le están remodelando uno de sus supuestos apartamentos que ella tiene. A lo mejor, coño, tengo que tragármelo a la mala, para que me pueda resolver esto, para que me termine de resolver algunas cositas. ¿Entiendes? El lío después de ahí es para salir de la relación. Ya él le demostró la clase de demonio. Yo le voy a decir una cosa. Mientras Yailin, la más viral, continúe siendo dependiente económicamente de SixNight, no va a salir tan fácil de esa relación. ¿Por qué? Porque cada vez que SixNight invierte en Yailin, piensa en un vehículo, en una remodelación de algún apartamento, alguna propiedad, ella le está dando aún más permiso, accesibilidad, más dominio. Le va a costar salir. Y si sale, puede salir. Es una tragedia de allí. Porque SixNight es una mente macabra, es una persona enferma. A SixNight, mira, vaya en un momento que a SixNight le va a importar meterle su... Él es vengativo, él es vengativo. O sea, hacerle daño físico. Bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita. Yailin y SixNight, Tecachi, se dicen de todo ahí, Guillao, en el live del pasado fin de semana acá en la República Dominicana. Suscríbase, comenta ahí debajo de dónde nos sigue, acá en el canal de La Meca Urbana.